Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco, soy un truhán, soy un sello Quiero enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar Si me dejas no vale, por tu culpa yo me siento un pobre diablo Amigos bienvenidos, el día de hoy está cumpliendo 77 años Julio Iglesias, uno de los cantantes más famosos de la historia Desde aquí lo felicitamos y repasamos algunos detalles de su vida y su exitosa carrera Julio José Iglesias de la Cueva nació en Madrid el 23 de septiembre de 1943 En su juventud soñó con ser futbolista profesional y jugó como portero en el equipo B del Real Madrid Llegando incluso a debutar con el equipo mayor Mientras jugaba al fútbol estudiaba la carrera de derecho Pero en 1962 tuvo un grave accidente automovilístico junto a un grupo de amigos Y a consecuencia de esto quedó semi paralítico y sin poder caminar durante dos años Acontecimiento que lo alejó para siempre del fútbol Al momento del accidente le faltaba una sola materia para terminar su carrera de derecho En 2001 la terminó y recibió su título en la Universidad de Madrid Eladio Magdaleno, un enfermero que cuidó de Julio Iglesias durante su recuperación Fue la persona que le regaló su primera guitarra Y la idea era que la utilizara como una terapia para ejercitar los dedos Que casi no podía mover pero quiso el destino que aquel regalo cambiara la vida del joven De sus reflexiones sobre la vida y la muerte luego del accidente nació su primer gran éxito La vida sigue igual con la que comenzó su meteórica carrera como cantante La experiencia cercana a la muerte que vivió en su juventud le causó un trauma Un miedo permanente a sufrir lesiones físicas que pudieran limitar sus movimientos Por lo que desde su juventud y hasta el día de hoy le tiene miedo a volar En un viaje a Inglaterra para aprender el idioma Julio conoció a Gwendoline Bolor La cual se convertiría en su novia y fue su inspiración para otra de sus canciones más famosas Gwendoline La cual grabó en varios idiomas y fue recibida con enorme éxito El cantante ha vendido más de 300 millones de copias de sus 80 álbumes editados en todo el mundo Hacer una lista de sus canciones más conocidas no es tarea fácil Pero entre las más importantes podemos mencionar La vida sigue igual Un canto a Galicia Gwendoline Me olvidé de vivir De niña a mujer Quiero Hey Lo mejor de tu vida Soy un truanzo de un señor Ni te tengo ni te olvido Quijote Manuela La carretera Pobre diablo Y muchas muchas más Julio Iglesias tiene a su haber dos récords Guinness Uno le fue concedido en 1983 como el artista que más discos ha vendido en más idiomas Y el otro en 2013 como el artista latino que más discos ha vendido Números que lo convierten indiscutiblemente en el cantante latino más exitoso de la historia de la música Durante su carrera ha cantado en más de 20 idiomas E incluso en el año 2006 lanzó producciones en chino mandarín, tagalo filipino y baasa indonesio Es padre del muy reconocido cantante Enrique Iglesias y de Julio Iglesias Jr. quien también lo intentó en la música pero no tuvo demasiado éxito En sus más de 45 años de carrera imparable Julio Iglesias ha recibido 2.600 discos de oro y platino Su álbum La carretera de 1995 lo convirtió en el primer artista español en alcanzar el disco de platino como resultado de un solo día de ventas Se estima que durante su carrera Julio Iglesias ha ofrecido más de 5.000 conciertos en 600 ciudades del mundo Actuando para más de 60 millones de personas en los 5 continentes Julio ha realizado duetos con muchos de los artistas más famosos del mundo Como Frank Sinatra, Polanka, Diana Ross, Stevie Wonder, Willie Nelson, Dolly Parton, José Luis Rodríguez, Charles Sannaur, Plácido Domingo, Pedro Vargas, Roberto Carlos, Sting y muchos más En el ámbito personal Julio Iglesias ha tenido dos grandes relaciones estables La primera con la bella Isabel Preissler Se casaron en 1970 y tuvieron 3 hijos Su pareja durante los últimos 30 años ha sido la holandesa Miranda Ringsburger Con quien tuvo 5 hijos más Sin embargo Julio Iglesias también es muy recordado por haber tenido muchas mujeres Cosa que él nunca ha negado y todo lo contrario Ha hecho afirmaciones escandalosas a través de los años Que lo han convertido en un tipo de sinónimo de Casanova o Don Juan En el pasado ha declarado por ejemplo que hacía el amor hasta 3 veces al día Que no podía salir al escenario sin haber tenido sexo antes O que en 41 días había hecho el amor en 41 países diferentes con 41 mujeres distintas En un conteo de la famosa revista Maxim Del ranking con los 10 hombres del mundo con más amantes El español ocupó el cuarto lugar con 3.000 Posiblemente este número de mujeres esté muy alejado del verdadero Pero de lo que si no hay duda es de su enorme éxito y su gran legado en la historia de la música Bien amigos estos han sido algunos datos de la carrera de Julio Iglesias Un artista legendario que aunque no quería ser cantante Terminó convirtiéndose en el artista latino más exitoso de la historia No olvides comentar cuál es tu canción favorita de este gran cantante Suscribirte al canal y nos vemos muy pronto con otro video Pura Vida ¡Gracias! ¡Gracias!